La romería de San Isidro de este año ha traído algunas novedades en cuanto a seguridad y a duración, ya que comenzó el viernes con la noche del folclore y acabó en la fiesta local del día 15, pero este año además coincidía con el inicio de la campaña electoral. En Castilla-La Mancha el Partido Socialista siempre ha estado, en definitiva, del lado de la gente, con la gente. La verdad es que este es un año de San Isidro que tiene muchas novedades. Una de ellas es que estamos en campaña, eso lo habréis notado, porque algunos venimos siempre y de pronto nos han brotado otros que no suelen acompañarnos, pero bueno, este año es extraordinario. Pero no solo eso, sino que hay más seguridad, que por fortuna no hemos tenido que utilizar, habéis visto que hay policía montada, nos ha reforzado la seguridad a su delegación del gobierno tal y como le pedimos, hay más espacio, ha habido más actividades, al ser hoy fiesta local, pues hemos podido tener tres días de San Isidro, un fin de semana largo, y todas las noches han sido un éxito. Los compañeros del partido ya empezamos en el día de ayer a montar la carpa y demás, y de esta mañana a las 8 de la mañana, pues hemos subido con el remolque y hemos empezado a preparar la caldereta, y en el día de hoy vamos a hacer dos calderetas y dos paellas para degustar con nuestros vecinos y nuestras vecinas, y un año más el Partido Socialista está compartiendo con los alcazareños, las alcazareñas, San Isidro, no porque este año las elecciones, sino todos los años el Partido Socialista está en el cerro. Vox, el Partido Popular, la candidatura Luchamos Juntos y Eco e Izquierda Unida también pusieron sus tenderetes en el cerro, donde además de repartir propaganda y artículos de merchandising electoral, también ofrecieron comida y bebida a sus simpatizantes.